hola deportistas en este vídeo te voy a mostrar dos ejercicios diferentes para trabajar tu core vamos a necesitar un cordón elástico que lo tenemos que enganchar a una barra a la pared donde tengamos un enganche vamos a tirar de arriba hacia abajo nos ponemos de lado al cordón los brazos que estén rectos y con ello vamos hacia el lado girando nuestro cuerpo el movimiento que hacerlo con el gesto del cuerpo aunque los brazos ayudan pero tirando con la cintura hacemos 10 repeticiones separamos la pierna para dar un poquito más de estabilidad y empujamos damos como un tirón hacia abajo y cuando vamos hacia arriba vamos reteniendo el cordón no dejamos que nos lleve tres series vamos a hacer de este ejercicio se siente muy bien la cintura si lo trabajas bien aunque como ya te he dicho los brazos también colabora un poquito la espalda concéntrate bien en tu abdomen y tira con tu cintura del cuerpo además de los brazos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.